Como un río que entrará en tu cuerpo, así yo te entro Como un suave puñal que te clavó, así yo te entro Como lluvia que al caer te riega en lo más hondo de tus sentimientos Como un fuego que quema tu entraña, así yo te entro Como un beso que baja tu guardia, así yo te entro Como el aire que calma tu ahogo, así yo te entro Y te envuelvo de todo lo mío, de la vida y la muerte que tengo Y soy dueño de toda tu alma y a la vez soy también prisionero Cuando te entro Te entro Como un vuelo de mil mariposas que cruzan tu cuerpo Y no quiero dejar de volar, y no puedo dejar de volar Te entro Y te lleno con toda la fuerza que llevo por dentro Y quisiera morir en tu mar, y ser tuyo es mi meta final Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro Como un niño que tiembla de miedo, así yo te entro Como un hombre que busca un futuro, así yo te entro Y te envuelvo de todo lo mío, de la vida y la muerte que tengo Y soy dueño de toda tu alma, y a la vez soy también prisionero Cuando te entro Cuando te entro Te entro Como un vuelo de mil mariposas que cruzan tu cuerpo Y no quiero dejar de volar, y no puedo dejar de volar Te entro Y te lleno con toda la fuerza que llevo por dentro Y quisiera morir en tu mar, y ser tuyo es mi meta final Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro Cuando te entro Como un suave puñal que te clavo Como un río que entrará en tu cuerpo Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro Cuando te entro Y lluvia cae en lo más hondo de tus sentimientos Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro Cuando te entro El fuego que quema tu entraña es la fuerza que llevo por dentro Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro Cuando te entro Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro Cuando te entro Y te envuelvo de todo lo mío de la vida y la muerte que tengo Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro Cuando te entro cuando te entro Y ser tuyo es mi meta final cuando te entro